Bienvenidos a Familia de Luz, ¿cómo están? He canalizado un mensaje de Arcángel Miguel. Tenéis dos opciones para elegir, flor de color rosa y flor de color violeta. Dejaos llevar por vuestra intuición y podéis elegir una opción e incluso dos opciones. Amado mío, últimamente tienes un sentimiento de culpa que te interfiere en tu camino y que te frena a la hora de avanzar en la vida. De manera que no dejes que este sentimiento de culpa interfiere en tu camino y piensa que todo lo que has vivido ha sido parte de un aprendizaje que tenías que tener. Así que piensa también que te ha servido para evolucionar como persona y que a partir de ahora sabrás actuar de la mejor manera posible. Querido mío, estás en un momento en que te sientes con un vacío interior ya que las actividades que actualmente realizas no te motivan y no satisfacen tus expectativas sobre lo que deseas en la vida. De manera que es hora de que empieces a pensar qué actividades serían más motivantes para ti y empezar a realizarlas, ya que de esta manera te sentías con más motivación y te sentías mejor. Para ello, pídeme ayuda y te orientaré hacia las actividades que son mejores para ti. Estimado mío, estás inmerso en un periodo de profunda transformación y sanación el cual será muy beneficioso para ti. Últimamente estás teniendo muchos cambios en tu vida y estos cambios te hacen sentir inseguro y vulnerable. No te preocupes, pídeme ayuda y te estaré enviando fuerza y coraje para que afrontes estos cambios lo mejor posible. Piensa que estos cambios a la larga sean beneficiosos para ti aunque todavía no lo veas así. Además, te estaré continuamente protegiendo y enviando señales indicando cuál es el mejor camino para ti. Así que tienes que prestar mucha atención a mis señales ya que te indicarán lo mejor que es para ti. Amado mío, tienes nuevas oportunidades en el horizonte y tienes una sensación de preocupación de que si van a salir bien o no las cosas. No te preocupes, todo irá bien. Asimismo, es muy importante que te concentres en el aquí y en el ahora y olvides esos miedos e incertidumbres que te puedan surgir. No olvides aprovechar bien esas oportunidades que se te presentan ya que son muy beneficiosas para ti. Así que concéntrate en los deseos que quieres conseguir para tener el resultado que esperas. Para ello, solicítame ayuda y te ayudaré a tener más confianza en ti mismo y más poder interior para que afrontes estos nuevos retos. Querido mío, estás en el camino correcto y estás en el momento adecuado en el lugar adecuado. Es decir, no te preocupes a medida que vayas avanzando en este nuevo camino ya que te estaré continuamente acompañándote. Si tienes alguna duda, pregúntame y te guiaré en la mejor dirección posible. Estimado mío, continuamente te vienen ideas de cómo avanzar en este camino y esas ideas te vienen en respuesta a tus oraciones a la divinidad. Esas ideas te van a ayudar mucho a la hora de tomar decisiones y seguir avanzando de manera correcta en este nuevo camino que has iniciado. Así que tómate estas ideas como consejos y regalos divinos y estate abierto a recibirlos. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Te agradecería de todo corazón el gesto de suscribirte al canal, de dar un like y hacer un comentario para que este canal llegue a más personas para ayudarles. Un abrazo muy grande y bendiciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!